¡Aguante la cuña! ¡Aguante la cuña! Quiero ver la montaña, monta, donde vivo yo Pero nació mi ser en el monte, y hacia el monte voy, voy Quiero ver la montaña, monta, donde vivo yo Yo sé que pronto volveré a ver tus montañas, caracas, donde vivo yo Yo sé que pronto volveré a ver tus montañas, caracas, donde vivo yo Para Colombia, de todos los venezolanos ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Aguante la cuña! ¡Aguante la cuña! Oye amorcito mi vida, yo te quiero de verdad ¿Por qué me tratas así corazón? ¿Por qué no me das tu amor? ¿Por qué me tratas así corazón? ¿Por qué no me das tu amor? Quiero, quiero, quiero que me des tu amor, aunque me digas que no Aunque me digas que no, mi amor, mañana me dirás que sí Quiero, 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 quiero que me des tu amor, aunque me digas que no Aunque me digas que no, mi amor, mañana me dirás que sí Aunque me digas que no, mi amor, mañana me dirás que sí Anoche no pude llegar aquí, hice dar un grito pa' desahogar Entonces me puse a meditar, que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picao Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picao Peligraba mi barqueta, y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta, y yo estaba al otro lado Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Estadón, temanón, estadón, temanón Estadón, temanón, estadón, temanón ¡Aguante la cumbia! Polvora, perdón, repolvora DJ Angel Único Polvora, perdón, temanón, temanón Polvora, perdón, trade, visita, reproducte Y yo estaba al friend Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero ser de ti, quiero sentir en tus ojos el fuego. Perdóname, perdóname, por ser como soy. Perdóname, perdóname, no te quise herir. Porque te quiero tanto amor, porque mi sueño vive en tu, porque no puedo estar sin ti. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Mixes y Remixes, para no dejar de bailar Te amo más, y tengo miedo de no ser, siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, ya lo he encontrado Solamente puedo amarte, mi querido, mucho amor Cuando no tocas mi casa, no querrás haberte ir Y es tan poco lo que tengo, se le venga por seguir Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo amarte, mi querido, mucho amor Mucho amor, mucho amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video